Bienvenidos, los invitamos a conocer la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE. Te invitamos a recorrerla. Este es el sector principal de la Facultad, en donde vas a poder reunirte con tus compañeros, compañeras, y va a ser un lugar importante para que transites durante la vida universitaria. Te invito a conocer, por un lado, la oficina de los tutores, en donde puedes despejar cualquier duda que tengas acerca de trámites, algún requisito para las inscripciones. Y por otro lado, tenemos la vedelía, en donde vas a poder hacer consultas acerca de las aulas. Por otro lado, te mostramos también el hall de ingreso de la Facultad, donde, por lo general, muchos estudiantes lo eligen para poder reunirse a hacer los trabajos prácticos, compartir entre sus compañeros, charlas, mates, etc. Y este sector es el patio interno de nuestra Facultad. En este sector hay dos oficinas importantes que tienes que conocer. Por un lado, es la oficina de orientación universitaria y vocacional. Y por otro lado... Te invitamos a conocer también el Departamento de Alumnos, en donde puedes realizar distintos trámites acerca de la inscripción. Preguntar cuáles son los requisitos, pedir reválidas, entre otros trámites que puedes realizar en esta oficina. Ahora vamos a conocer las oficinas administrativas. Tres importantes lugares que tienes que conocer en nuestra Facultad es, por un lado, la Secretaría de Administración, en donde puedes comprar tu libreta. También puedes conocer la oficina de la vicedecana, o el vicedecanato. Y por último, te invitamos a conocer la oficina de nuestra vicedecana. Vamos a ver si se encuentra disponible para recibirlos. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Favul? Bueno, venimos de vicedecana a pedirle unas palabras de bienvenida para los ingresantes de 2023. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este curso de ingreso a la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud de nuestra querida Universidad Nacional de Santiago del Estero para este año lectivo 2023. Para nosotros es un grato placer poder recibirlas y recibirlos y pensar de acompañarlos en esta trayectoria y estos próximos años de formación en la cual hacen una apuesta muy fuerte a su proyecto personal y profesional. Van a estar acompañadas y acompañados por un grupo de pares, tutores, compañeros y compañeras avanzados y también por profesores y profesoras de nuestra facultad que tienen una trayectoria y una experiencia en cursos de ingreso muy importante. Espero que se sientan cómodos, que podamos vernos en los próximos tiempos y que esta, la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud, sea su nueva casa. Muchas gracias.